...el impacto del que pensábamos. El almirante Akbar ha convocado a todas las naves de la república en Yaku. La flota imperial está allí, menos el equipo que deberían haber recibido de Zulust. Se espera que mi padre también esté allí. Pero atraparlo ya no es prioritario. Esta batalla puede suponer el fin de la guerra. Entremos y hagamos lo que sea para ayudar. ¡Maldita sea! Recibo llamadas de socorro. Demasiadas. Del, el Corvus es tuyo. Cubrid el cielo. El Rip y yo ayudaremos en la superficie. Espera un momento. Aire. Asegúrate de volver. ¿Y tú de que haya una nave a la que volver? Oye, Zerif. Espero que tú también sobrevivas a esta misión tan peligrosa. Gracias, Dale, tu amistad es lo más importante para mí. ¡No, no, 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 ¿Dónde podemos ayudar? Dos balitas. Echemos un vistazo. ¡Con eso basta! ¡Bombarderos! ¡Allá vamos! ¡Ha caído! ¡Buen disparo, Mercio! ¡Vale! ¡Se acabó! Comandante, el Destructor Estelar Abatido está desplegando bombarderos en una instalación de investigación imperial en la Cordillera del Carbón. Esas instalaciones son un objetivo clave para la República. Aiden, ¿podríamos detener a esos bombarderos dentro del hangar? Buena idea. Busca dónde aterruda. Sí que fue idea mía, pero... Entramos y registramos los escombros buscando detonadores remotos. No saben que estamos aquí. Bien, no te alejes y espera a que yo dispare. ¡Super, claro! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Sí que fue un día mía, pero... ¿Cómo vamos a forjarse acá? Entramos y registramos los escombros buscando detonadores remotos. No saben que estamos aquí. Bien, no te alejes y espera a que yo dispare. ¡Vamos a aturdirlos! ¡Cúrame, colega! Bien hecho, droide. Unos detonadores. Vamos a ver si hay alguno más. Más detonadores. ¡Más explosiones! Hora de acabar con el hangar. Ese era el último. Camino hacia el hangar despejado. ¡Genial! ¡Un kapatai ahí arriba! ¡Encuentre armas pesadas! ¡Ya! ¡Puración, por favor! Me lo agradezco. Seguro que no lo vieron venir. ¡Vigo pesado! 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 Directamente en los Tile. Una explosión de esa magnitud penetrará hasta el sistema de motores cínicos. Y destruirá la nave. ¡Vigo pesado! ¡Eso es! Detonador colocado. Detonadores preparados. Muy bien. Vayámonos de aquí. Rápido. ¡No! 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 ¡Armas pesadas! ¡No dejan de llegar! ¡Pues no dejas de disparar! ¡A las naves! ¡Tú primero! ¡Lo pesado! Dale una descarga Hay que quitarlos de en medio A por ellos Sigue así, casi hemos acabado ¡Electropital! ¡Ese era el último! ¡Vamos a nuestras naves! ¡Tenemos que movernos, comandante! Ojalá haya bastantes detonadores Yo diría que sí Es precioso ¿Es felicidad esto que siento? Al habla el Starhawk Unidad Seguimos sin encontrar fisuras en la formación del Imperio Por ahora no podemos atravesar su flota Necesitamos ayuda ¿Me recibe alguien? Al habla el Starhawk Unidad Ahí arriba parecen liados En una pelea, sí ¿Y si nos encontramos con tu padre? Llevamos tanto tiempo intentando rastrearlo Que ya no sé ni qué pasará si lo encontramos Centrémonos en nuestra misión Nos acercamos a una baliza de emergencia Ponme en contacto Sí, señora Aquí el Capitán Lindsay Nuestra nave ha caído Y los caminantes están diezmando a los supervivientes Necesitamos evacuar ya Atentos Se nos acercan cazas enemigos Vienen cazas, Ty Vamos a eliminarlos ¡Facto directo! El caza ha caído Comandante Aiden Versio, Escuadrón Infernal La ayuda está en camino, Capitán ¡Escuadrón! AC AC aproximándose al lugar del impacto Cúbrenos, Capitán Aterrizaremos en tu posición Gracias, Comandante Nos derribaron yendo a la cordillera del carbón Os llevaremos allí Evacuaremos cuando los caminantes hayan sido destruidos Necesitamos un ataque orbital Y tus macrobinoculares Los dejamos atrás al retirarnos a esta posición El Grip y yo los recuperaremos Quédate y danos fuego de cobertura Escuadrón Infernal Llamando a Starhawk Solicitamos un ataque orbital Aquí el Starhawk Permiso para ataque orbital Señala el objetivo y llevará fuego sobre él Uno más y ese caminante estará acabado Confirmado AT AT destruido Uno más y ese caminante estará acabado Los caminantes están muy cerca El segundo AT AT ha caído Comandante, es todo lo que podemos hacer Estar con unidad en marcha Es todo lo que necesitamos, Starhawk Gracias Habéis salvado muchas veces Escuadrón Nos retiramos a la zona de evacuación ¡Por aquí! Ven, saquemos al capitán Lindsay de aquí Recogida en camino, comandante Conmigo, pesado Conmigo, por aquí Conmigo, 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 conmigo ¡Fuerzos imperiales! Estamos a meter Estamos conseguiendo Sí ¿ibo, comandante? ¡Sigue seguido, comandante! Comandante ¡Rib! ¡Ayúdalos a llegar al Corvus! ¡Todos, poderos! ¡Venga, salite aquí! ¡Todos a bordo! Gracias, comandante. No hay de qué, capitán. El Rib, volvemos a las naves. ¿Podemos hablar de ese ataque orbital un momento? Claro, ¿qué pasa? Es lo mejor que he visto en toda mi vida. Casi parece que te estás divertiendo. El Rib, reagrúpate con el Corvus. Dale, averigua dónde podemos ayudar. Buen trabajo, el capitán Lincey y sus hombres están tomando la cordillera del carbón. No podría haberlo hecho sin mí. ¿Qué tal va ahí arriba? Es difícil saberlo, pero creo que el Imperium va perdiendo. Creo que tienes razón. Lo noto, ya casi ha terminado. Hoy, el Imperium morirá. Más vale tarde que nunca. Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ha sido eso? El Imperium morirá. Tu padre, nos ha encontrado. ¿Qué es lo que nos ha encontrado? El Imperium morirá, no! Gracias.